Oigan, bienvenidos, feliz inicio de semana. Si les parece, vamos poniendo el tema sobre la mesa. Estamos a 40 días del 6 de junio, estamos ya prácticamente nada. Y pues en un balance del país, no hemos salido de la pandemia, aunque si bien es cierto hay una ligera disminución de casos, no hubo una tercera ola como se esperaba, por lo menos no hasta el momento. Tenemos ahí el asunto de la pandemia, tenemos también el tema de la violencia, una ligera disminución en ciertos delitos, pero seguimos en una crisis de seguridad bastante fuerte. Y si hablamos de la economía, bueno, las cosas parece que no están mejorando. La pregunta que les dejo hoy sobre la mesa es, ¿cuál es el balance del país en estos 40 días, a 40 días de las elecciones? ¿Vamos bien, como se presume, desde Palacio Nacional o los datos son distintos? Les pongo la mesa, la pregunta sobre la mesa y me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Bueno, a ver, ¿cómo está el país? Ya lo dijo muy bien Magda, sí, Víctor, me parece hay que hacer un corte. 40 días de las elecciones, ¿cómo está el país? A ver, yo observo varios temas y podemos abordarlo desde el tema de salud, como ya se mencionó, desde el tema económico, desde el tema político y desde el tema social. Si quieres, empezamos por el tema de la salud, sí. Exactamente, estamos ya a cuatro meses de que México tuvo las primeras dosis de vacunas, sí. Y también, bueno, pues el reconocimiento que se hace hoy del país, sí, de que no se hizo lo necesario para el combate de la pandemia. Esto es sobre el tema de salud, sí. Hasta el momento, 214 mil, 214 mil 947 mexicanos que han perdido la vida por COVID, Víctor. Y un plan de vacunación lleno, desde mi perspectiva, de improvisación y de desorden, que hasta el momento solamente tiene el 6.3% de los mexicanos que se van a vacunar, mayores de 16 años, sí, 6.3% ya con dos dosis. Solamente el 11.5% de los mexicanos con una primera dosis. Eso en lo que se refiere a salud, Víctor. Sí, 12 millones de mexicanos, ¿no? Digamos que entre que han recibido una o dos dosis y que, pues bueno, son una aliciente ahí, por lo menos para ellos es un motivo ya un poquito más de tranquilidad. Pero estoy de acuerdo contigo, es cierto. Eso ha sido un programa de vacunación que ha tenido sus altas y bajas, a veces más bajas que altas. Pero igual que también la estrategia para enfrentar la pandemia que desafortunadamente ante el balance, al menos ante el balance internacional, no salimos bien librados. Y es cierto, pero la pandemia es solo un elemento, Raúl, un solo elemento de juego en este gran contexto que queremos hacer, que es complicado, es ambicioso, porque evidentemente sí va a jugar, el programa de vacunación va a jugar, así como va a jugar también los aciertos o no aciertos, terminarán influyendo. Aunque te debo decir una cosa, en cada persona vacunada, aunque sea una persona vacunada, ves un descanso y una satisfacción enorme, una alegría de decir, ya la alcancé la vacuna, ¿no? En un contexto que tú sabes muy bien, a nivel mundial, pues hay una gran falta de vacunas. O sea, va a jugar, pero habría que analizar también cómo está jugando lo político, cómo está jugando lo económico. Así que, pues por ese lado, ¿qué te puedo decir? Conforme vayan más vacunados, habrá más gusto por votar o no votar, si a eso queremos llegar. Sí, claro, sobre todo considerando esto que tú comentas, Víctor, que muchas personas el tema de la vacunación se lo acreditan básicamente como un logro de gobierno. Sí, y bueno, hay quien tiene su visión, hay quien de alguna forma no se le acredita totalmente el tema a este gobierno. Es un tema de un derecho universal, pero bueno, habrá quien seguramente tendrá que valorar sobre el tema de salud. Un segundo tema, ya lo tocaste, la economía. A ver, sí, tenemos una situación económica compleja en el país, donde la caída ha sido brutal, de casi el 8% del PIB, donde tenemos un crecimiento de acuerdo a lo que ha dado Hacienda, más o menos del 4%, donde se ha incrementado el número de pobres en este país, donde lamentablemente también el tema de la desigualdad va a seguir creciendo, con inversionistas que no le tienen confianza a este gobierno para seguir invirtiendo. O sea, ha caído la inversión, tanto la interna como la externa. Entonces, tenemos un escenario complejo con una inflación que aparece como no había ocurrido en los últimos meses, Víctor. Así es, en abril del 2020 andábamos en un 4% y ahorita andamos en un 4.6%, que sí termina afectando, claro, siempre la economía de los mexicanos. Pero te diría, por el otro lado, que también, yo sé que no es motivo de celebración, pero también el factor de las remesas ha jugado a favor nuestro. Tenemos remesas como nunca antes, andamos en el orden de casi de los 40 mil millones de dólares que están llegando año con año y que eso es extraordinario en muchos sentidos. Que es un dinero que no debemos de celebrar, yo siempre lo he dicho. Bueno, se celebra la llegada, pero no las razones, porque implican el fracaso de las políticas sociales en México, de mexicanos que han tenido que buscar en el extranjero la posibilidad de poder mantener a sus familias. Está también las exportaciones, las exportaciones siguen al alza. Es uno de esos grandes motores de nuestra economía que sigue operando a nuestro favor. O sea, ahí van. Y hay que también recordar, Raúl, el descargo del gobierno, que en este momento hay por lo menos 25 millones de personas que están recibiendo o son beneficiarios de un programa social que reciben un dinerillo que antes no recibían. 4 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, que quieras o no, sirven para mover economías locales. Eso también va a ayudar y pienso que se va a terminar reflejando. Volvemos al 6 de junio. Sí, me parece que sí es importante esto que nos estás haciendo referencia sobre el tema de la economía. Ahora, hay que recordar que la economía no empezó mal en esta administración. Digamos, el tema de la pandemia empezó mal ya desde los primeros años, los primeros meses del presidente López Obrador. Sí, la caída del crecimiento, que era mínima del 2%, Víctor. Finalmente, terminamos antes de que entrara la pandemia con un crecimiento cero. Es decir, el estancamiento económico es brutal por la economía, es por la pandemia, perdón, pero también ya tiene su antecedente. Me parece que la falta de confianza sigue siendo un factor fundamental en el tema de la economía y de la inversión, Víctor. Sí, desafortunadamente, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que nos pasó pegando a todos la decisión presidencial, si así lo quiero yo ver, de que finalmente la ayuda no sería o la estrategia no sería como fue en otros países avanzados y no avanzados. La derrama económica, recursos, apoyo para que las empresas pudieran salir adelante, considerando empresas aquellas pequeñas y medianas empresas. Aquí, desafortunadamente, por una visión ideológica, hay que reconocerlo, el presidente metió en la misma canasta a los grandes empresarios a quienes culpa de los desastres de este país y como beneficiarios de muchos exenios atrás, mete también a los medianos empresarios y a los pequeños empresarios y en esta ocasión les dijo, señores, para ustedes no va a haber ayuda. Y eso, sinceramente, sí ha terminado, sí ha afectado, no solo en los empleos, sino por lo menos el dato que tengo es de un millón de negocios cerrados y sí hemos tenido una fuerte desempleo, andamos creo que en el orden de los 500 mil empleos que no hemos podido recuperar, más los que estamos necesitando año con año. Solo que ahora habrá que ver si eso termina, digamos, afectando. Yo creo que sí va a afectar en la elección, porque finalmente esa familia desempleada tiene un motivo para no estar de acuerdo a favor del gobierno y seguramente buscará otra opción, como aquel que perdió su negocio. También habrá que ver cómo inclina su voto. Otro factor que seguramente estamos a 40 días de la elección y otro factor que también va a jugar importante es el tema de la inseguridad, Víctor. Hemos dado a conocer los datos, sí, se logró una ligerísima disminución, mira, pero los datos son contundentes, simplemente en homicidios dolosos. Ahí te va, el último año de Peña Nieto, el 2017, bueno, el penúltimo, 29 mil 636 homicidios dolosos. El 2018, ya con un mes de la administración de López Obrador, 34 mil homicidios. 2019, 35 mil homicidios. 2020, 35 mil 484, sí. Y en lo que llevamos hasta el momento, enero-marzo, 8 mil 464, aunque las autoridades presumen una ligera disminución de este tema, que es, me parece, el delito más fuerte, que es el asesinar a una persona. Y aquí me parece que ese es un tema que va a pesar exactamente en la jornada electoral. Fíjate, Raúl, que tengo mi propia lectura de estos datos que tú das y que son contundentes. Y es cierto, no ayudan. Un promedio de 100 personas muertas por día, de las cuales por lo menos 10 son mujeres y 3 son niños, no es un dato que abone a que hemos logrado la seguridad en este país. De hecho, a nivel mundial estamos considerados como uno de los países más peligrosos del mundo. Y hay varios estados que están perfectamente identificados. Es más, hasta ciudades en las que gobiernos como Estados Unidos prohíben estrictamente a sus ciudadanos que vayan por su riesgo de su seguridad. Sin embargo, también debo decirte algo, que el crimen organizado, tal como se presenta y que en algunos estados, afecta más en la cuestión de la percepción. El ciudadano promedio común no tiene ese problema. Tiene otro tipo de problemas que van con el robo de su auto, el robo del asalto que tiene a mano armada en el autobús, en el cajero automático, el fraude que le hacen por internet. O sea, los delitos de fuero común o de la vida común son los que más lastiman al ciudadano. Y estos que tú señalas están muy bien focalizados en algunos estados. Por ejemplo, será muy interesante ver cómo van las encuestas en Guanajuato, un estado por demás violento mando poder, o cómo pinta en Sonora también, o en Chihuahua, donde la violencia de alguna manera se ha dejado marcada en estos últimos meses. Sí, y que los gobernadores lo que tratan de hacer es decir eso que tú estás diciendo. A ver, hemos bajado los robos, los asaltos, robo a vehículo, pero el homicidio que le corresponde al gobierno federal, de alguna forma, si yo no estoy tan seguro que el ciudadano, tengamos claro cuál es la función del gobierno federal y si en el tema del gobierno estatal no le corresponde, por ejemplo, atenderle el asunto como muchos de los gobernadores están señalando. Finalmente, otro factor que va a incidir sin duda es el tema de la política, Víctor, y ese me parece que es complejo. El gobierno sigue vendiendo la idea de la esperanza, de que vamos a estar mejor. Sin embargo, en la práctica tenemos escenarios como lo que está pasando en este momento, con el Tribunal Electoral que estará decidiendo las candidaturas de Félix Salgado, el impresentable, Raúl Morón, el tema de la proporcionalidad, tenemos el tema del Estado de Derecho, que está una vez más en riesgo con el tema de la ley Saldívar, este tema de tratar de intentar o de proponerlo como una ley, el prorrogar, el ampliar el periodo del presidente del Poder Judicial dos años violando la Constitución. Me parece delicado. Juegan varios factores, esto que lo que dices tú en lo político. Por un lado, podemos señalar las reformas complicadas que ha anunciado el presidente y que se está tratando de empujar en el Congreso. Eso genera también mucho ruido y nerviosismo en ciertos sectores de la sociedad que no ven como positivas estas reformas y la discusión que conlleva. Por otro lado, también los famosos impresentables, esos candidatos y aspirantes que nos han dado muestras de la clase y la calidad política que tenemos en este momento y que también afectan mucho en el ánimo del electorado. Por ejemplo, estábamos viendo el caso de Félix Salgado Macedonio. La preocupación que deben de tener en Morena no es tanto si va bien o mal en Guerrero, que va muy bien, por cierto. Fíjate las ironías de la vida. El asunto es que tanto influye en el voto femenino, en el voto femenino que a nivel nacional se ha polarizado. Tiene que ver también con la actitud misma del presidente. Ya vemos que tenemos un presidente echado para adelante que ha abierto sus propios frentes. Tiene frentes con medios de comunicación, frentes con mujeres, frentes con empresarios, frentes con doctores de la medicina privada que no se han sentido atendidos. Todo eso, tienes mucha razón, va a terminar también afectando porque es un sector, digamos, pensante, un sector que sí analiza y que puede castigar si se lo propone. Pues ese es el escenario que tenemos a 40 días de la jornada electoral, me parece, en la salud, en la inseguridad, en la economía, en el político y en lo social. Polarizados, Víctor, quizás como yo no había visto nunca antes. Es que nunca antes, mi querido Raúl, te habíamos tenido un proceso electoral tan ambicioso. Más de 15 gobernaturas y más de 21 mil puestos de elección popular. El poder, mi querido Raúl, el poder y el dinero. Víctor, muchas gracias por tu análisis de esta tarde, desde luego aquí en este punto de debate. Muchas gracias.